Las competidoras salieron las participantes de la Copa Tintoretto, temporada 2014. Roscarina con Tabata Jadar se viene a buscar las primeras posiciones. Ataca por dentro, Tuki Tuki corre en el tercero y en el cuarto está Cresce Bayou. Quinta se coloca Princess Brony muy cerca. Luego por dentro Guayana Blue y avanza Costa Brava. Y se quedó en el último lugar Tia Gemma. Es la Copa Tintoretto, temporada 2014. Roscarina por fuera y por dentro, Tuki Tuki, peleando el primer lugar con Tabata Jadar. Es va Roscarina a la punta. Allá viene Princess Brony por la parte exterior rebasando. Se coloca en el segundo en 23 cuatro quintos, los primeros 400 metros. Después Tabata Jadar mejora Costa Brava, Tuki Tuki. Se quedan Cresce Bayou en los últimos con Guayana Blue y Esma última. Adelante Roscarina insiste por la parte exterior. Busca ahora por la parte exterior la lleva Princess Brony. Cuando entran ya en la recta final, Tabata Jadar en el tercero. Roscarina adelante con Jaramillo. Princess Brony en el segundo en la Copa Tintoretto del 2014. Adelante se les viene Roscarina de punta a punta prácticamente. Y con Jaramillo le pone punto final. 46-4 en 800. Ganó Roscarina. Segunda Princess Brony. Tercera Tabata Jadar. En el cuarto está arribando la yegua Costa Brava y después Cresce Bayou. Tuki Tuki Tia Jemma. En el último lugar, Guayana Blue.